La cosilla del Gave La cosilla del Gave La cosilla del Gave La cosilla del Gave Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal Soy Gave y aquí estamos en las cosillas del Gave ¿Por qué tendré que empezar estos vídeos siempre igual, tío? Porque ya está, porque es la coletilla, es la firma, es costumbre En fin, es ya... Sí, tío, es la etiqueta, es la etiqueta, ¿vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver las cosillas del Gave que puede hacer, entre comillas, polémiquillo Así o que dé pa' debate Bueno, ¿y para qué me estoy haciendo el gilipollas si ya lo estáis viendo en el título, tío? Pues sí, vamos a hablar de San Andrea Por muchos grandes autos que hayáis jugado Ya sabéis que San Andrea, pues para muchos supuso un antes y un después O sea, yo creo que de los grandes autos es uno de los pocos en los que... Fijaros en la controversia Es uno de los pocos en los que más cosas puedes hacer O sea, engorda, te pones flaco, te pones fuerte, conduces, vuela Oye, la parte de conducir me ha gustado Conduces, vuela, buceas, conduces hasta bicicletas Te tatúas, tuneas los coches Es que puedes hacer casi de todo, ¿vale? Un juego que supuso, vamos, un cambio radical De hecho, todavía creo que es el favorito de muchos De hecho, incluso, pienso y mucha gente piensa Que es el que tiene el mapeado más grande Yo incluso, ¿vale? Incluso más grande que el de GTA V Que a lo primero dijeron que iba a ser Yo no sé cuántas veces de San Andrea Pero yo lo sigo viendo Yo no sé cuántas veces más pequeño Pero bueno, independientemente de eso ¿A qué vienen estas cosillas del grave? Pues bueno, pues resulta que este domingo Han sacado en exclusiva para Xbox 360 Una versión digital HD de Grandes Autos San Andrés Y aquí viene la polémica ¿Para qué? O sea, después de los Grandes Autos que han salido Ahora se avecina el Grandes Autos 5 Con mejoras para la siguiente generación Incluso para PC ¿Para qué meten esto? Para los youtubers que quieran hacer una serie ahora Oh, de aquel viejo San Andrea Pero en HD ¿Realmente merece la pena Gastarse? Sé que no es mucho Son 3,74 euros Para jugarlo en HD En 720 ¿Qué tiene de diferencia? Supuestamente el juego es exactamente igual Lo único que varía es Que es 720 HD Que incluye logros Y Y Y creo que la pantalla de menú es diferente Y ya está O sea, por ahora Por lo que he podido contrastar Y averiguar Y eso Eso es lo que incluye diferente Evidentemente si hay algo diferente Me lo ponéis por ahí Que no hay problema Me puedo equivocar Pero no incluye nada más ¿Vale? Lo podéis jugar en la Xbox Ojo Ya no podéis comprar tampoco Si teníais dudas En la Xbox 360 En la tienda online No podéis comprar el clásico Antes se podías comprar el clásico San Andreas De la Xbox De la primera Pero ya no es posible ¿Vale? Además estaba a 20 pavos Y ahora podéis comprar este A 3,74 Siendo HD Curioso ¿Verdad? Y lo más curioso es Si tenéis un PC ¿Para qué mierda queréis este juego, tío? Para empezar Que sepáis Que este de la 360 No incluye tampoco Ni siquiera online Que a estas alturas El juego no incluya online, tío Podíais haberse currado Un servidor de mierda Aunque fuera Para meter, yo que sé A 10 tíos a la vez Aunque fuera O 3 tíos a la vez Yo que sé No sé qué volumen de gente Comprara este juego Pero Podíais haberlo hecho, carajo Es que si no Yo para eso lo tengo en PC ¿Vale? Le meto mods que te caga Que incluso Hacen que se puede haber hasta Si no me equivoco Mejor que este ¿Vale? Porque incluye que si Filtros de De texturas O sea Filtros de luces Filtros de todo O sea Incluso mods Más vehículos Más aviones Más personajes Más cosas para hacer Es que es otro mundo O sea Cómpratelo en PC Perdona Es que Rostar También la ha quitado De Steam O sea Flipáis o no flipáis Rostar saca este Un HD Y hace desaparecer De las tiendas La posibilidad de comprarlo De las demás Tiendas digitales Es decir No lo puedes comprar El clásico En el Lite de la 360 Desconozco el Play 3 Si lo vendían Y si ya no está Pero tampoco Lo puedes comprar En PC En Steam O sea Evidentemente Si te vas a una página De bundle Que te diga Incluye GTA Collection Pues ahí si lo vas A poder tener Pero O el GTA San André En una página Que te dé un código Lo meta Pero tú en Steam Manualmente Tú pones San André GTA San André Y no te da La posibilidad De comprarlo Que listos Son los de Rostar Como quieren Hacerlo Desaparecer Del mapa Para que solo Se puedan Comprar ahora Esta versión HD Que curioso No sé como veis Usted la noticia Amigos Pero ahí está En el tintero Calentita Y eso Si tuvierais Que comprar ahora Un San André Lo compraríais Lo bajaríais Pirata Y le añadirais Mod en PC Compraríais La edición Coleccionista Que trae Yo que sé GTA 3 GTA Vice City GTA San André Me parece que son Por 5€ En PC O lo compraríais En 360x374 Esta versión Que es igual Que la antigua Pero en HD Sino que solo Incluye el ogro Y eso Y un ligero cambio Del menú No sé Miles de dudas Me corroen La cabeza ¿Sabes? Porque Me flipo Como intentan Hacernos No sé Esto lo comprará Eso algún youtuber Que quiera hacer La serie completa O algún nostalgico Que quiera revivir En la consola No tenga PC O que tenga PC Y quiera revivirlo En la consola Pero que Podrían haberle añadido Más cosillas O si le añaden Más cositas Ya valdría 20 pavos Como tenían antes El clásico De la Xbox De la antigua En formato digital Ahí también En la tienda En fin Un millón de dudas Ya sé que esto Me va a decir mucho Ah Esto es la industria Esta es la industria Pues a la mierda De industria Después dicen Que es la piratería Ahí tenéis la caja De comentarios Amigos Comentarme lo que os haga De los cojones Así que ya sabéis Saluditos de Gabel Y nos vemos En el siguiente videito Chaito Chaito